¿Tu hotspot se desconecta automáticamente cuando conectas tu dispositivo? A menudo, muchos usuarios de iPhone se enfrentan a problemas de desconexión del hotspot. Así que si estás experimentando problemas con la desconexión automática del hotspot móvil de tu iPhone, prueba estos varios pasos de solución de problemas que puedes intentar para resolver el problema. Solución 1. Desactiva la restricción. Abre los ajustes. Pulsa tiempo de pantalla. Desplázate hacia abajo. Pulsa restricción de contenido y privacidad. Desactiva esta opción. Solución 2. Activar la máxima compatibilidad. Abrir la configuración. Toque personal hotspot. Activar la máxima compatibilidad. Solución 3. Dale a restablecer todos los ajustes. Ve a ajustes. Desplázate hacia abajo. Toca general. Desplázate hacia abajo. Toca transferir o restablecer. Toca restablecer todos los ajustes. Tenga en cuenta que esto restablecerá todos sus ajustes personalizados a los valores predeterminados, por lo que deberá configurarlos de nuevo. Si ninguno de estos pasos resuelve el problema, asegúrate de que no te estás quedando sin megas de Internet. Ahora, después de hacer todos los procesos, tu problema estará resuelto. Y... Gracias.